¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! 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 ¡Venga! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron dos! ¡Pum! ¡Me mataron! ¡Un otro más! ¡Pum! ¡Me mataron! ¡Uy! ¡Mira! 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 ¡No le pasó nada! ¡Lo salvó la Virgen de Guadalupe! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ayúdame! ¡Se quiere venir! ¡Hola! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo ayudo! ¡Lo ayudo! ¡Aquí! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy a por ahí! ¡Es que el team está re ciego! ¡Re ciego los changers! ¡Venga! ¡Mátatelo! ¡Dice casi todo tu trabajo! ¡¿Eh? Y así! ¡Y así me lo agradezco! ¡Bien! ¡Este otro! ¡Cae! 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 ¡Venga! ¡Te lo limpeo! ¡Mátenlo! ¡Pero mátenlo! Sigue, sigue Murió, 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 murió Uf, 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 las nalgas Peter Parker Uy, carajo, no Yo me voy Pero volví Para matarte Ya lo sé, maricón, ya lo sé La cadera le pasó por todo el cuerpo Era un fútbol Venga, venga, voy, 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 voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Este es el talento ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Usted es diabólico Toma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos también quieres? Uy, fallo, fallo ¿Cómo fallar? Listo, buenísimo Venga, vamos a darles un poco de De nuestra De la probadita De nuestra Nuestro cuchillo A lo Brian Vamos a ir a meterle un navajazo Venga, venga Que alcanzo Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entretenido ¿Qué pasó, chiquita? Oh, ¿vos también? Ya valió Madre ¿Vos también? ¿Dónde corres? Uy 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 Venga, venga Uy Adiós Venga, vamos, vamos, vamos Vamos La ventana, la ventana Grita Corre, perra, corre ¡Corre, perra, corre! Voy a verla por aquí Ay, ay, ay Dios, final Adiós Adiós ¿Qué pasó, enano? ¿No quieres hacer heridas? ¡Corre! ¡Corre fresca! ¡Enano fresca, pau! ¡Pentra! ¿Qué pasó? Venga, estás alincisando, estás alincisando Más vale que te calmes, maldito asesino Mira, este se murió No, 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 no Me robé la tira Rápido Sus necesidades no se trogan No, 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 vengan aquí ¿Dónde te vas? Más de esto Más de esto, me lo ganan ahorita Mira, va a ganar sin favor Oh, 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 cúrame, cúrame No es cierto, solo me volteé un segundo Tu racha de asesinos ha concluido Esta historia continuara De inmediato Ay, Ariel Gracias Ariel Esto, solo puedes indicar una cosa Solo puedes indicar una cosa Uuuuh Ahí lo tienen No, no, no lo botes Ah, que cierre enganza Enganza por Artanis No me maten sin mi Uuuuh Otra kill Venga, vamos por el objetivo Desde luego Desde luego, desde luego, desde luego Te lo matas, Reyna Reynaldo Uuuuh Están realizando los tipos Uuuuh Ah, no, 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 ya, estoy muriendo No No Venga, venga, no me digas que se salvan BOOM, muerto, doble, y cumplí la misión Y se muere, se muere, se muere Uy, eso me salió inconsciente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amigo? ¿Te perdió algo? No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te perdió algo? ¿Te perdió algo? Desgraciado Eso pensé, eso pensé ¡Ya basta! ¡Freeze! ¡Aaah! No está malo Adiós ¡Uf! ¡Ah, vamos de ahí! ¡Vamos, quiero maná! ¡Quiero maná, loco! ¡Bum! Yo soy el verdadero sujeto Doble Kina Franco Dios, Chiriguano No me toques Desgraciado Está sucio Ah, yo estoy con la maldición No me jodas Oh, no mames Triple, triple, triple kill Vaya, pero que reflejos Ven aquí, ven aquí, ven aquí Uy, zafó, zafó, zafó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pam Pam Adiós Juro, sacamos a todos Uf, uf Ay, no, ¿qué estoy haciendo yo adelante? Uf, por la última, por la gorda ¿Qué carajo? Voy a morir con esto, lo sé Venga, así me saco unos buenos kills Ahora si ya tengo la ulti Le voy a entrar directamente a... Bueno, no sé cuándo Ah, este, este ya murió No me... Hay algo que este joven no haga bien ¿Qué? ¡Qué no matada! ¡Qué no matada! Mátenlo, por favor No quiero gastar... Bueno, gracias Está no matada, Dios mío Voy al objetivo tranquilamente No sé qué está haciendo este Creo que quiere matar Haciendo tanque el tipo Y va a morir Porque no puedo hacer nada bieeen Hay nada que puede hacer ahí ¿O sí? ¿O sí? ¡Oh! No, no, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Vámonos, vámonos, vámonos No hay daño suficiente Todavía no tengo toda la carne Ese día algo cambió dentro del otzo Pero, ayúdame ¿Por qué no me ayuda? No ven que estaba durmiendo ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! 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 ¡Oh! Ese día algo cambió dentro del otzo Algo se quebró ¡Caramba! ¿Pueden ver su pinche mapá, caray? Sus necesidades no son problema mío Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo ¡Ay, la concha! Ve con honor, joven jefe Que la madre tierra te sonría ¡Ayuda! 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 Gracias.